Los Huachocolpinos, Tayacajinos, estamos orgullosos de tenerte aquí. Por el silencio en tu ventana, en la que hoy reina la soledad. Por el silencio en tu ventana, en la que hoy reina la soledad. Ya comprendo que estás muy lejos, y bien yo creo que eso es verdad. Ya comprendo que estás muy lejos, y bien yo creo que eso es verdad. Mis respetos, halagos y aplausos a la mujer más hermosa, Marisol Espinosa. La original, Chimita de Oro. Claro, claro, porque la música no es para competir, sino para compartir. Sangre en mi pecho, narita, nunca imaginé tu crueldad. Sangre en mi pecho, narita, nunca imaginé tu crueldad. Tejaste en mi pecho, chumbacito, lo cual hoy yo siento un gran dolor. Tejaste en mi pecho, chumbacito, lo cual hoy yo siento un gran dolor. ¡Así, así, así, así! ¡Jup, jay, jup, jay! ¡Tengo en guerra, jacoy! ¡Sono la empresa de papel, paloma y de oro! Y qué mejor, con nuestra Isabelita Martínez. Desde el momento en que partiste, palomita, no puedo vivir. Desde el momento en que partiste, palomita, no puedo vivir. Sabiendo que piste en mi vida, mi fiel compañera palomita. Con cariño, para todos mis sumas lovers. Gracias, gracias por el cariño y por el aprecio. A compartir la música se ha dicho, señores. ¡Totalmente de acuerdo contigo, Isabelita! ¡Sabes bien que el amoroso es tu hincha número uno! Palomita, espero que vuelas tan lejos y nunca te llegue la cualidad. Palomita, espero que vuelas tan alto y nunca sufran como yo sufrí. Palomita, espero que vuelas tan lejos y nunca te llegue la cualidad. Palomita, espero que vuelas tan alto y nunca sufran como yo sufrí. Para todos mis amigos de Guaribamba, Salcabamba, Colcabamba, Arriba, Pamba, Sayacaja, Juanca, Benica y mis amigos de Pasos. ¡Ahí está! ¡Qué bonito! ¡Así bailamos, así gozamos! ¡Cumbria caridad! ¡De los hermanos Aguirre Internacional! ¡Vamos, vamos! Voy a rechazar a pies! Royera Quirre ¡Rray charities! ¡Ouun, ey, ey! ¡Uun, ey! Uuuun, eyuuun, eyuuun! Oye, qué buena, mira qué tal se pone bueno, ¿eh? ¡Bailalo! Y ese corpito cómo decimos. Ay, lala, walalay, walawalalay, walay, 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 sumaguayta